¡Suscríbete al canal! Donde podrás encontrar noticias relacionadas con nuestro programa y el rubro energético, además de sitios de interés y contenidos multimedia. Nuestro principal foco es fortalecer el ecosistema educativo, impulsando las transformaciones en el territorio. Para esto, ponemos a disposición la sección Recursos, en la cual podrás encontrar diversos recursos para el aprendizaje, orientados a potenciar las habilidades y competencias docentes para las especialidades de electricidad y electrónica en los liceos técnico-profesionales. Para acceder, revise y descarga estos recursos. Solo debes registrarte llenando los campos con los datos solicitados y creando una contraseña. Desde ahora en adelante, con tu correo electrónico como nombre de usuario y la contraseña creada, podrás acceder directamente a todos los recursos que quieras. ¡Bienvenidos!